Ya el domingo ya largamos Ruta de América y bueno, va a ser una semana bastante difícil. ¿Con los bonos se estaría cubriendo todo el gasto para Ruta de América? Sí, con los bonos y una idea que tuvo el alcalde de hacer una invitación a cada comercio para que pueda colaborar con mil pesos y ha tenido una buena recesión. Y bueno, esta Ruta de América la verdad que exige mucho más colaboración porque no se va a brindar hospedaje, tampoco combustible y tampoco alimentación. Gonzalo, nos gustaría que nos cuente cómo es tu expectativa para participar de una competencia tan importante. Buen día, sí, primera vez, la verdad muy nervioso. Estos días cuesta un poco dormir, te pones a pensar en todo lo que puede pasar y la verdad que va a ser algo muy lindo y si Dios quiere vamos a estar llegando a Montevideo el domingo 18, todo sano y bien. ¿Se han ido entrenando bastante? Sí, sí, bastante. Lo que menos puede faltar es entrenamiento ahora en esta parte. Todos los días, domingo a domingo entrenamos, comemos poco, dieta, todo para estar lo mejor posible para alargar el domingo. Carlos, ¿cuántos ciclistas van a estar participando? Del equipo vamos a ser cinco ciclistas, Miguel Gallo, Gonzalo Techera, Daniel Cuello, Camilo Pimentel y Ken Aula.